Claro va tu corazón, claro hacia el amor Y en alas de cebón, cabalga sin temor Detrás de la historia venía una canción Si el frío entra mientras duermes, más frío será el día Mira el cielo, seca esas lágrimas Y hoy las estrellas se quieren desreír Era el tiempo del dolor, el sol dará calor Al que va delante mío y al que viene atrás Puedo ver en tu mirar el verde de la tierra Los campos dan su bendición Y siempre cosechar ¡Abril! Mira la tierra, seca esas lágrimas Que hoy la luna te salva a saludar Mira la tierra, seca esas lágrimas Que cuando salga el sol quiero verte sonreír Quiero verte sonreír Quiero verte sonreír Quiero verte sonreír